Miren, espérate, antes de damos por el hombre, yo no dedico canciones así como que, pero a veces uno sale con esta persona y se cuenta bien y se deja, y después la persona se cuenta mal, cuando a ese cabrón o esa cabrona que tú no quieres ahorcar por el cuello hasta que dejen de respirar, esta canción se llama Pick it on you. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!